¡Loco! Quiero decir la verdad ¿Sabe de quién hablo? Toda la nación Es Javier Rojas, loco triunfador Con sus comentarios no tiene rival Ya grandes y chicos lo van a escuchar Este es el cantor Al loco triunfador Él es Javier Rojas Todo un gran señor Hombre muy sincero De mucha convicción Y estar escuchado Estar escuchado En toda la nación Ya en mi radio se empieza a escuchar En una emisora que es muy popular Ya se oye muy fuerte su típica voz Desde Guanacaste hasta Puerto Limón Estoy herediano, no hay discusión Porque doña Calla se lo heredó Lo grita los vientos sin ningún temor Que vive en herediano Y también Calderón Este es el cantor El loco triunfador El loco triunfador Estar escuchado Estar escuchado En toda la nación En toda la nación En toda la nación En toda la nación Desde la nación